Desde que Messi le ganó en la final del Mundial de Qatar, Kylian Mbappé está muy raro con el goat de la historia del fútbol. La relación entre los dos cracks va de mal en peor y la nota que colmó el vaso fue el gesto o el vacile del portero argentino, el Dibu, cuando se ha reído de Kylian Mbappé delante de todo el mundo con ese muñeco en la mano haciendo gestos y Messi pues tampoco le ha defendido mucho. De hecho, en una conversación telefónica entre los dos cracks, pues Kylian Mbappé le echó en cara a Messi del por qué no le ha defendido cuando el Dibu se estaba riendo de él delante de todo el mundo. Pues bien, noticia de última hora. Una fuente paresina muy importante y muy cercana al PSG acaba de informar que Messi dice basta. Messi se harta de Kylian Mbappé. Messi ya no aguanta más las tonterías del crack galo y va a informar al jeque en el próximo mes de enero que no va a renovar por el PSG, que va a jugar obviamente con el club de la capital francesa hasta el final del contrato, es decir, hasta mayo o junio del 2023 y luego lo más seguro es que Messi vuelva a su casa nuestro querido Barça. Esta ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Messi y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.